¡Hola, Warcomitas! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Marvel Comics presenta una nueva escuadra de Guardianes de la Galaxia. ¿Llegarán al cine? Frank Castle y Ghost Rider se unen al equipo de los nuevos Guardianes de la Galaxia en Marvel Comics. Así es, Marvel ha lanzado el primer número de la nueva colección de cómics de Guardianes de la Galaxia en Estados Unidos. Algunos euros muy bien invertidos. Aquí les adelantamos solo un poquito. El universo está en llamas. Cientos de mundos están en guerra. Nunca había habido tanto odio, división y temor en todo el cosmos. Porque a pesar de que Thanos está muerto, él es el único que está lo suficientemente enojado para haber planeado tal suceso. Thanos, en un mensaje pregrabado, reconoce que no pensaba que hubiera ningún ser en toda la galaxia que fuera capaz de acabar con su titánica y morada vida. Pero también les advierte a todos de que estaba preparado. ¿Cómo? ¿Preparado? Pues sí, Thanos tenía un plan B. Y si esto le llegara a pasar, ¿cuál sería ese plan? Nada menos que cargar su conciencia en un nuevo cuerpo. Así que la pregunta es obligada. ¿Cómo encuentran al portador de la mente más temible que existe? Así que Star-Lord recluta toda una cuadrilla de nuevos guardianes para responderla. Y ninguno de ellos es uno de los superhéroes del universo Marvel a los que estamos acostumbrados. Así es, Marvel Comics nos presenta a los nuevos personajes que se sumarán a Star-Lord en sus próximas andanzas intergalácticas. Y hay muchos nombres conocidos. Teniendo esto en cuenta, la serie se ha quedado en manos del guionista Danny Cates y Jeff Cho. Su primer paso ha sido comenzar el equipo desde cero. Con esta imagen ha revelado cuáles son los nuevos guardianes de la galaxia. Los que conozcan a los guardianes en lo más mínimo podrán reconocer a Peter Quill, el líder de siempre, y a Groot. En esta ocasión luce una cresta punk que va acorde con su nueva actitud. El resto del equipo es nuevo e impresionante. Los otros cuatro miembros son Beta Ray Bill, un superhéroe de los 80 que imita los poderes y el atuendo de Thorne. Es un monstruo redimido y sin nariz. Cosmic Ghost Rider. Esta versión del personaje que interpretó Nicolas Cage en dos películas es en realidad Frank Castle. Efectivamente, el Punisher o el Castigador, una mezcla entre ambos personajes que surca la galaxia. Phyla Bell, otro personaje clásico de Marvel creado por Peter David en 2004. Una mujer creada artificialmente a quien veremos en Capitana Marvel. Dragón Lunar. Creada en los 70, es una poderosa telépata y artista marcial que lleva la cabeza rapada. Y destaca por sus asuntos sexuales tanto con hombres como con mujeres. Qué cosa, ¿no? Aunque este nuevo equipo parezca alentador, no parece que vayamos a verlo pronto en cine. Tras el despido de James Gunn como director de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, no hemos vuelto a saber nada del filme de Marvel Studios. ¿Y ustedes qué opinan, WorldComitas? ¿Quieren ver este nuevo lanzamiento de Marvel Comics en la pantalla grande? Sinceramente, yo sí. No olviden dejar todos sus comentarios y darle like al video. Eso nos ayudará muchísimo. Gracias a todos, nos vemos pronto. Chao.